¡Vamos! De los 15 a los 20 la tenía como breguilla De los 20 a los 30 los limones que apetecía Ya llegando los 50 la tenía tipo melón Ya tengo 80 y tanto, voy sin sujetador Con tanto sube y baja ahora la tengo de acordeo Hay que ver lo que yo estoy pasando Hay que ver, hay que ver, hay que ver lo que yo estoy pasando Que parece constantemente que te estoy saludando Tiempo tanto que no puedo ni tomarme el café tranquila El cuchero o el potaje al final me lo tiro encima Si pudiera, yo esperaba, mi marido dice que no Porque cuando en la cama estamos solo los dos Si le cojo los bajos viene del rujo que siempre es todo Hay que ver, hay que ver, hay que ver, hay que ver A la cabeza, a la calle a las mujeres, un arraso en la cabeza Hay que ver, hay que ver las pensiones, un arraso en la cabeza Ya que mientras yo estoy aquí, va a pedir, va a pedir Que me guida una cerveza